Austria es catalogada como uno de los países con la mejor calidad de vida del mundo es por eso que muchos de mis seguidores siempre me preguntan Jessy, ¿cuáles son las carreras mejores pagadas en ese país? por eso que en este vídeo te quiero hablar ¿cuáles son los salarios de las carreras mejores pagadas? para que así puedas tener una idea si tu carrera entra en esta lista o no y cuánto ganarías en caso de que sí así que sin más preámoslo vamos a comenzar para comenzar les comento que yo hice una lista de las carreras mejores pagadas en el país de acuerdo a las estadísticas oficiales 2024 les voy a dar los montos de cuánto ganan las mejores carreras y siempre lo van a tener que dividir por 14 sueldos porque en Austria estas carreras como están dentro del contrato colectivo suelen pagar un bono 13 y un bono 14 aparte de los 12 meses del año entonces siempre lo tienen que dividir vamos a comenzar con la número 1 que serían las carreras en el área de la medicina y la salud les comento que con 3 años de experiencia como mínimo los doctores y los profesionales en el área de salud suelen ganar por lo menos entre 43 mil euros al año a 62 mil 200 al año ustedes lo dividen por 14 y ya pueden tener una idea si tú eres profesional en esta área y deseas ejercer en Austria tendrías que aprender el idioma local por lo menos a un nivel C1 o C2 y así también hacer la homologación de tu título acá es muy importante que sepan que no es solo venir en esta área y homologar y ya sino que tienes que pasar ciertos exámenes tanto para entrar a la universidad y poder homologar como una vez que te gradúas entonces aunque son carreras bastante bien pagadas tienes que hacer una serie de pasos primero para poderla ejercer vamos con la segunda carrera que sería finanzas y banca todas estas personas que trabajan en estas áreas también suelen ganar por ejemplo alrededor de 66 mil euros al año siempre va a depender de cuál es tu experiencia cuál es tu formación y obviamente como siempre les digo en mis vídeos importa muchísimo dónde tienes esa experiencia laboral y del área por ejemplo en la salud para ellos es importante que sea acá en finanzas puede como es un área más internacional puede que te tomen en cuenta lo que has hecho en tu país o esa experiencia laboral no solo universitaria sin embargo ya esto dependería de la carrera en sí y de la empresa que te quiera valorar lo que has hecho en tu país y no en Austria siempre les he dicho que para los empleadores locales es muy importante lo que has hecho aquí porque acá hay propios procesos propia forma de trabajar y si tu experiencia viene de otro país a veces no la tomas en cuenta pero bueno gracias a Dios este es un área internacional que puede que te tomen en cuenta casi todo lo que has hecho y ya tendrías que ver en cuanto al trabajo muchas veces ay Dios se me cayó no hace falta que estés haciendo homologación de tus títulos y eso porque si estudiaste por lo menos economía es posible que las empresas no te pidan un título local pero ya esto va a depender ustedes pueden buscar online vamos con otra de las carreras señores el área de la tecnología y la ciencia en esta área con tres años de experiencia ganan 39.900 euros casi 40.000 hasta 54.600 ahora al final de este vídeo vamos a ver un poco la realidad porque realmente yo creo que por lo menos en esta área de tecnología y la ciencia suelen ganar muchísimo más si ustedes se ponen a ver esta también es un área muy internacional y yo soy testigo de que sí que toman muy en cuenta lo que tú has hecho en tu país y tu profesión, tu máster, doctorado lo que sea que hayas hecho en tu país no hace falta homologar acá si una empresa te quiere contratar como les digo siempre esto va a depender de la persona sus conocimientos y de la empresa pero en términos generales si tú eres por ejemplo developer, software engineer es como se dice ingeniero en software tú puedes postularte a trabajo en Austria si cumplen los requisitos podrías aplicar una visa de trabajo acá pero bueno debes conseguir primero el trabajo siempre importante ahora chicos yo quiero ir con ustedes a ver un poco de otras carreras que les voy a nombrar de forma más general por ejemplo si eres un gerente de negocios en Austria están ganando actualmente 64.600 euros anuales un representante farmacéutico está ganando actualmente también 63.500 euros anuales un administrador de riesgo 62.600 un gerente de proyectos IT en el área de ingeniería unos 62.300 un gerente de ventas 61.700 un economista financiero 60.900 yo quiero ir con ustedes a la plataforma Jobstom para ver cuánto están ganando realmente algunas de estas profesiones así que voy a buscar por ejemplo yo conseguí esta de software developer y dice que le pagarán al año vamos a ver por aquí abajo dónde está dice que debes tener una formación técnica en el área de informática ya cerrada cinco años de experiencia que debas conocer C asterisco me imagino que esos son idiomas de la IT y todo eso y dice que lo que te ofrecen bueno el área que es muy buena la empresa y te podrían pagar 3.669,84 euros por mes o sea multipliquen eso por 14 ahora vamos a ver por ejemplo si buscamos por aquí oh dios esto manager de ventas 4.500 esta si está en la lista de las mejores pagadas de Austria wow 4.500 ahora mis amores que tienen que saber si ustedes tienen alguna de estas áreas número uno que como ya les dije deben multiplicar el salario que consiguen en internet por 14 sueldos y eso sería lo que te pagaría número dos que estos son salarios brutos y si tú deseas trabajar en Austria y ves una postulación un cargo y dicen te vamos a pagar 4.500 euros mensuales por ejemplo tú debes saber que te van a descontar una serie de cosas como tu seguro algunos impuestos en automático de tu salario esto va a depender del tipo de contrato que tengas y de la empresa y el horario que tengas si son 30 horas 40 horas pero en lo general te van a descontar una serie de cosas entonces ese no es tu salario que te llega al bolsillo el que te llega al bolsillo es mucho menos y mientras más ganas claramente en Austria más pagas no es como que mientras más gano mejor vivo no, no este es un país socialista así que vamos a ver en esta calculadora que se llama bruto neto de la arbeidskammer puedes tener una idea de cuánto ganarías en realidad luego de todas estas deducciones por acá vemos que una persona que gana 4.500 euros brutos netos le llegan a su bolsillo unos 2.929,78 euros que te llegarían al bolsillo ¿por qué? porque todo lo demás de 2.900 a 4.500 te lo quitan que si en seguro que si el impuesto del metro que si no sé qué que tu pensión y eso es lo que te llegaría al bolsillo entonces por ejemplo una persona que gane 3.500 euros actualmente en Austria le llegaría al bolsillo unos 2.400 euros está muy bien la verdad pero bueno es importante que sepan esto que no es lo que te va a llegar al bolsillo muchos me escriben Jessy cuánto se paga el impuesto allá y eso depende del tipo de contrato pero si es un contrato de acuerdo al contrato colectivo y todo esto te suelen deducir tu social y todo esto y te llega menos al bolsillo ahora otra cosa muy importante es ¿dónde consigo los trabajos? yo te voy a poner por acá una serie de páginas web en las que puedes buscar trabajos en estas áreas y como siempre les digo ustedes tendrían que ver si tienen los requisitos y algo muy importante el idioma Austria sí que hay muchas empresas que trabajan solo en inglés pero a la larga ellos quieren gente que hable el idioma local porque con los clientes y todo esto necesitan hablar alemán también entonces es un plus siempre aunque sea en inglés el trabajo que hables alemán si el trabajo es solo en alemán pues no queda otra que realmente hablar alemán y en estas áreas donde solo se trabaja en el idioma local también suelen pedir el inglés como mínimo recuerden que siempre les digo que en Austria las personas hablan por lo menos dos idiomas siempre encuentras personas que hablan tres, cuatro entonces tienes que formarte por lo menos en el local más el inglés y para cerrar mis amores recuerden también que para poder trabajar en Austria requieren una visa sin visa no se puede trabajar en Austria no es que yo voy estoy en la empresa un tiempito a ver si me gusta la empresa la vida en Austria y luego veo no para empezar el día uno en la empresa ya debes tener aprobada tu visa de trabajo entonces es importante que primero apliques a la visa con esa oferta laboral y posteriormente es que puedes entrar a trabajar cuidado con los videos que vean en redes sociales porque créanme que los he visto donde dicen no tú vienes buscas un trabajo cuidado porque hay muchas personas que hablan de su historia en Austria pero son o europeos o con pasaportes europeos o familiares de europeos y funciona muy diferente a nosotros los latinos si no lo haces de esa forma entonces estarías trabajando ilegalmente te pueden aportar y una multa que te pueden sancionar por muchos años en la unión europea y obviamente a tu empleador también porque se los digo que tu empleador también porque muchos empleadores no saben cómo son los trámites para los extranjeros y les dicen a sus trabajadores extranjeros no importa yo te traigo te doy un contrato y empiezas porque muchas empresas no tienen un área jurídica o asesores legales que les expliquen cómo funciona para los extranjeros y ellos creen que es como para ellos los europeos y los europeos yo hoy día mañana consigo un trabajo y puedo empezar pasado mañana un extranjero no entonces por eso es importante que aunque la empresa te diga lo que te diga en el área de inmigración tú estés averiguando cómo funciona en tu caso en específico porque muchas empresas lo ignoran créanme que en el trabajo que tengo en el bufete lo vemos muchísimo de personas que llegan con problemas legales inmigrantes porque sus empleadores no supieron hacerle los trámites entonces por eso es importante que más allá de lo que te diga tu empleador tú investigues por tu cuenta cómo funciona para tu país porque también no todos los países de latinoamérica funcionan igual ecuador no es lo mismo que venezuela que a los colombianos los mexicanos que tienen ciertos privilegios en austria por el tema histórico entonces todo esto lo deben averiguar de acuerdo a tu caso entonces mis amores esto era lo que les quería informar un poco espero que la información pueda servirles a lograr su sueño de emigrar a austria de conseguir un trabajo si tienen alguna pregunta pueden dejarla por acá o escribirme a través de mis redes sociales si quieren asesoría personalizada para saber cómo aplicar a la visa cómo es la vida en austria cuánto les costaría todo esto aplicar una visa cuánto tiempo qué requisitos requieren pueden contactarme a través de mi email para agendar una cita personalizada porque como ya saben trabajo en un bufete de abogados y si quieren saber más sobre la vida en austria claramente también me pueden seguir a través de todas mis redes sociales en ticte estoy súper activa como siempre les digo me encanta esa plataforma y les subo muchas cosas sobre la realidad de la vida aquí así que nada mis amores espero verlos muy pronto por aquí que logren sus sueños porque créanme que así se puede nos vemos en un próximo video hasta luego Música